La industria automotriz debe transformar sus fuentes de acceso a la divisa convertible, al dólar, y debe generar un nuevo ciclo virtuoso para acceder a los dólares que la propia industria genere. La producción del sector automotriz alcanza un tope histórico en 2007. En los siguientes cinco años, aunque la tendencia fue a caer, se mantuvo sobre los 100.000 automóviles producidos al año. Para el periodo 2012-2013, desciende significativamente con 32% menos en la producción. La caída alcanza niveles históricos en el periodo 2013-2014, 72,4% menos, lo que representa un retroceso de 52 años. Desde 1962, cuando se fabricaron 10.000 vehículos, nunca los niveles de producción habían estado tan bajos. La demora en la liquidación y asignación de divisas que venía reportando el sector desde 2013, se agudizó en 2014, al punto de paralizar las siete ensambladoras privadas por falta de material. Entre 2014 y 2015 cayó en 7,3%, con solo el 10% de la capacidad de la industria instalada. En el primer trimestre de 2015-2016, disminuyó en 87%. El jefe del Estado encabezó una jornada de diálogo con los empresarios de todos los sectores de la economía. Allí explicó que darán un impulso al sector automotriz. Nos hemos comprometido a resolver por la vía de CENCOES, del CICAT-1, todas las necesidades que han presentado las ensambladoras, la industria automotriz venezolana, para reposicionarse y rescatar, recuperar su capacidad productiva nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!